Te presento un proyecto de ley para prohibir la fabricación, internación e importación de productos nanotecnológicos definidos como estructuras y sistemas de entre 1 y 100 nanómetros. ¿Cuál fue su fundamento para proponer eso? Mira, las aprehensiones que hay sobre la nanotecnología son similares a la radiación que existe de las antenas. Es decir, hay quienes tienen la virtud de decir, este compuesto que es más pequeño que un átomo que puede tener virtudes transformadoras de la materia, puede llegar a ser revolucionaria en un conjunto de elementos científicos. Sin embargo, hay quienes tienen temor a ese desarrollo dependiendo de quién la use. Entonces dijimos, mira, si va a haber un desarrollo de la nanotecnología, tiene que haber un estudio adecuado. ¿Usted mantendría ese proyecto? Mira, Daniel, lo hicimos hay que prohibirla. ¿Qué íbamos a hacer? Debatirla. Pero no debatimos. 200 científicos publicaron. Yo no he visto movilización más firme y dura en contra de un proyecto de ley que aquello. Yo no sé qué cayó pisé. Todavía no lo descubro. Pero fue una reacción de todos los académicos porque era un proyecto de ley que quería abrir el debate sobre aquello. Y te quiero decir, lo he dicho otras veces, cuando mi padre me mandaba a comprarse caídos Liberti, yo le decía, produce cáncer, y me tenía que mamar la cola, y en la época de la UP tenía que hacer la cola para comprar el cartón. Y la industria científica decía que no producía cáncer. 40 años después, produce cáncer. Es lo mismo que hoy día pasa con la radiación. Señor, ¿usted sabe que tiene un microprocesador como el de un teléfono celular inteligente? Sí, tiene múltiples aplicaciones. Un microprocesador de 10 nanómetros. Si su proyecto fuera ley, el teléfono estaría prohibido en Chile. Usted no tendría que andar con el celular, claro. Las consolas de juego estarían prohibidas en Chile. No, no, su proyecto dice prohibir la fabricación, internación e importación de productos nanotecnológicos definidos como estructuras y sistemas de entre 1 y 100 nanómetros con penas de cárcel. Un teléfono celular, un microprocesador moderno de cualquier computador, una consola de juegos, caen exactamente en su defensa. Sí, prohibir la fabricación de cigarrillos en Chile porque producen cáncer y lo paga el Estado. O sea, todo es un agente cancerígeno. Mira, la nicotina tiene más de 3.000 elementos que son veneno. Y la siguen vendiendo a pesar de que le advierten. Le estoy preguntando por la nanotecnología. Así es. Que hoy día se producen guantes de trabajo, pelotas de tenis, bicicletas, trajes de baño, bloques de hormigón, paneles fotovoltaicos para la energía solar. Así es. Todo eso tiene nanotecnología. Sí. Todo eso estaría prohibido. No, me hubiera gustado discutirlo. Me hubiera gustado discutirlo por su alcance. Te digo, en la salud y en los alimentos. En materia tecnológica, en la salud y en los alimentos. Esas son las aprehensiones, Daniel. Si tú vas a la lectura informada, te quiero decir que hay detractores. Especialmente, esa fue la lectura que yo tuve. ¿Una laparoscopía? ¿El riesgo de los alimentos y en la salud? ¿Qué pasa con una laparoscopía, por ejemplo? Una laparoscopía tiene elementos de nanotecnología que permiten que tú puedas ver al interior de la vena una determinada cosa para resolverte un problema médico. ¿Sabes, senador? Yo creo que aquí hay una pequeña confusión entre nanotecnología y los transgénicos. Que es una cosa, una mutación genética de estructuras biológicas como alimento, remedio. Pero la nanotecnología se refiere a artefactos, simplemente. A cosas que son muy chiquititas y que son tan inertes como esta taza de té, pero solo que son más pequeñas. Como dice toda la tecnología. Transforma la materia. Toda la tecnología. Es otra materia. Son otras las funciones. Cambia la materia. Es un terreno absolutamente desconocido. Según el expresidente del MIT, para citar a alguien que sabe más que nosotros, cualquiera de nosotros en esta mesa, el expresidente del MIT dijo en su momento, esta es la segunda revolución industrial del siglo XXI. O sea, prohibir la nanotecnología es como que en el siglo XIX un senador chileno hubiera dicho, prohibamos los ferrocarriles y la máquina de vapor. La revolución industrial produjo muchos luditas que se llamaban. Sí, produjo grandes problemas también. Porque yo te quiero decir que el capitalismo que creó la revolución industrial fue bien o malo para el hombre. Depende de dónde está en la escala social. Porque algunos la veían muy mal con la revolución industrial. Le fue mal a Rusia incluso. En la sociedad feudal. O sea, usted mantiene su posición. Yo creo que hay que discutirlo, Daniel. ¿Discutirlo con qué base? Yo ahí descubrí que hay gente que gana mucho dinero con eso. ¿Con qué científico apoya lo que usted está diciendo? Porque, mira, fueron publicaciones en la segunda, en la tercera. ¿Qué científico apoya que efectivamente hay un problema tal con la nanotecnología que hay que prohibir la importación de los teléfonos inteligentes en Chile, por ejemplo? Pero no. Tú lo llevas a un extremo, Daniel. No, usted lo dice su proyecto. Estoy leyendo su proyecto. Yo creo que sí que tenemos que discutir cómo se va a hacer la nanotecnología particularmente traitero en materia de salud y alimento y que tenía que tener regulación. El mismo debate que tú me preguntas lo hacía en los 70 con el tema de los cigarrillos. Senador, pero entonces si está diciendo que no se refería a la tecnología, sino solo alimento y salud, entonces se equivocó en cómo redactó el proyecto. Fíjate que queríamos generar debate. Si hubiera dicho que iba a regular, no hubiera habido ningún debate. Y no hubo debate, Daniel. ¿Y sabe por qué no hubo debate? Porque no quieren debatir. ¿No será un poco absurdo querer prohibir los teléfonos celulares? ¿No será por eso que el debate no fue demasiado en serio? No es así. No es así. ¿Usted escribe mal el proyecto? ¿Usted escribe mal el proyecto? Mi equipo tiene 14. Y además una gran polémica. Pero usted escribe mal el proyecto para generar debate a propósito. Te quiero decir de que... ¿Usted escribe un proyecto mal para generar debate? Eso es lo que lo llamo. Bueno, porque si usted me dice que no quiere en el fondo prohibir la importación de un teléfono... Que es el mismo debate que tenían los científicos por el tema del tabaco y el cáncer módico. Usted me pregunta, le estoy respondiendo. Usted dice que no quiere prohibir un teléfono inteligente, por ejemplo, pero su proyecto dice que sí se prohibiría. Entonces quiere decir que está mal escrito. Si usted es presidente de Chile, hemos discutido con los científicos el uso de la nanotecnología y me tienen que convencer que es positiva. Estoy abierto a ser convencido de que la nanotecnología va a ser importante para el futuro de Chile. Yo creo que ahora no lo es tanto porque tenemos que pagar el Roger. Está seguro que efectivamente las patentes, todas esas investigaciones no están en Chile. Y te quiero decir que si le damos a discutir, y tú me convences, y yo quiero decir que podemos crear nanotecnología en Chile, porque los que han venido vienen de Israel. Hay un problema conceptual. Usted dice que su proyecto prohibía la fabricación, también prohibía la fabricación en Chile, senador. No, solo digo que no están... hay chilenos, pero la fuente del estudio... Yo le preguntaba, yo he ido a muchas charlas, le decía, ¿y qué sentido tiene esto? Mira, sentido sospechado. ¿Sabe lo que están haciendo con la nanotecnología? No, 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 no. Gracias.